¡Suscríbete al canal! ¿Nos acompañan? Bueno, llegamos. Llegamos a Caminito del Rey. Estamos en una presa que se llama Conde de Guadajos, que es donde se apoya el Caminito del Rey y lo que vamos a ver para abajo es este agua. En este lugar está como media verde el agua. No sé. Si alguien sabe, nos lo dice. El trayecto para llegar hasta acá son 65 kilómetros, pero si vos lo pones en el Google Maps te dice casi una hora. ¿Por qué? Porque el último tramo puedes ir solo a 40 kilómetros por hora porque es subiendo por la montaña. Así que tengan eso en cuenta si vienen porque hay que estar media hora antes del momento en que compras la entrada. También para parcar. Ah, sí. Y no hay lugar para parcar. ¡Qué! Acá hay un restaurante donde se puede venir a comer. Caminito del Rey. Amor, ¿sabes qué? Ahí está la entrada. Ahí está la entrada. Ya la encontramos. ¿Tiene usted miedo a las alturas? No, no tengo miedo. ¿Está segura? Mirá que si después te pregunto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Es por acá? Amor, ¿por qué venimos para acá? Venimos por acá porque supuestamente acá nuestro amigo Lissandro estuvo abriguando y dice que por este camino es el más largo pero el más lindo. ¿Sabes? Si es verdad. Y hay un tramo hasta llegar a... Nadie te avisa nada pero hay un tramo hasta llegar a donde de verdad está la entrada al lugar. ¿No te vas a caer? No te vas a caer. No te vas a caer. Che, amor, lo que yo no sabía es que estábamos en la casa de Superman. Un Superwoman. Ah, Superwoman. ¿Qué pasó? Te pido que entramos, ¿eh? No trajimos pasaporte. Entramos. Se puede entrar sin traer pasaporte. Otro dato. Amor, ¿qué hay más adelante? ¿Ahí empieza? ¿Ahí empieza? Sí. Bueno, acá estamos viendo que el camino real llega hasta acá y todo esto está en el aire. ¿Ven? Toda esta parte está en el aire. No es mucho, pero... Dice ese del pasaje anterior que te llevaba a Mordor. Buf, 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 Buf. ¡Eso! ¿Por qué mira dónde está? La perdí. El camino anterior estaba medio complicado, Che. ¿No? ¿No? ¡Hey amor! Bueno, el recorrido desde que se inicia y te dan este casquito es de aproximadamente 5 kilómetros vamos un kilómetro de unas vistas espectaculares y estamos llegando a un lugar que se llama el Puente del Rey vamos a ver de qué se trata todo eso ¡Hey! ¡Jol! ¿Viste el Puente del Rey? ¿Te vas a subir? Sí, nos vale, vamos Me parece que eso no es para subirse amor eso es lo antiguo, ¿cómo te vas a subir ahí? Eso es el subir y se cae ¿Dónde vamos amor? ¿Se ve? ¿Qué hay? Me acuerdo Qué raro, ¿no? ¿Puedo ver si? ¿Aca lo cerraron? Yo voy a ver a alguien ahí adentro ¡Ah! Y vi un reflejo ¡Me cagaste a la parte! ¡Hice así! ¡Mirá! ¡Ahí está una construcción! ¿Quién? ¡Hola! ¿Qué habíamos? No sé, se ve los ojos Aventura secundaria en el Caminito del Rey ¿Quién era realmente el Rey? ¿Sería un Rey? ¡Alguien! En esta segunda parte del recorrido ya el paisaje un poquito cambia nos alejamos del río estamos con un poquito más a tierra a no tanta altura pero creemos que nos vamos a encontrar con el puente gigante para poder cruzar En breve En breve Ya está medio agitada la señora ¿Viste? No, pero igual la dificultad es rebaja Pueden ver que acá la verdad que es hermoso el sol está la verdad un día espléndido y nada quédense con estas tomas que les hacemos que descubrimos amor? la casa hecha mierda la casa del Rey ¿Qué es eso? Refugio de Murciélagos ¿Qué es eso? Refugio de Murciélagos ¿Qué protege? Mira que mola la reja esa mira que mola la reja esa mira que mola la reja esa mira que es como una puerta para bloquear algo Si tienes miedo, vas a acelerar A ver Bueno, hasta acá llegamos Ahora de uno por uno Se van tirando Al vacío Mi mamá, Mirtha Hernández Estaría Un poco asustada en este momento No, obvio que no Es muy valiente Bueno, oficialmente hemos pasado en la mitad 2.600 metros de los 5.000 Y nos acercamos al Puente Nuevo No, amor, del otro lado Agarrate Ahí está Mirá el Sox Conocen como el Cueva de Banda En esa parte de ahí es la única en donde hay un piso de vidrio Por eso se está haciendo esta cola Que es bastante grande Mirá lo que es Amor, ¿qué sentiste? No, no, yo se pudo aliento No, 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 no se se pudo aliento ¡Guau! Simplemente guau Enfrente sigue Las vías del tren Mi amor, ¿decís que es digno de un rey ese camino? Sí, de un reino también Cada vez que nos vamos acercando más hasta el puente Empieza a sentirse esa brisa como Con un rocío Porque también es un acueducto El cual, miren como está liberando ahí Un poco de agua Espectacular Vamos a subir ese puente Pequeña encuesta ¿Es mejor puente o peor puente que el de Ronda? El puente viejo ¡Ah! Y el distinto El puente nuevo Parece como un puentecito muy frágil El puente de Ronda es un puente poderoso Este no es un puente poderoso Es un puente copado Que no puede entrar mucha gente El otro entraba ¿En cuántas personas entraba? Bueno, segunda encuesta ¿Qué opinás del camino anterior que había acá? El que apenas se ve abajo nuestro Yo creo que estaba como más emocionante en aventura Acá hay muchas cosas que te salva Todo es fácil En cambio, fíjate, camina por ahí Tírate por ahí abajo Hay que pegar unos saltos en parte porque falta ¡Guau! Ah, son dos cosas distintas Una es este puente para que es el acueducto Y que parece como que está medio roto ahí Menos mal que no nos subimos ahí Y la otra es el del otro lado No, no, no saltes nada ¿Quién es el que está saltando? No, no, no saltes nada ¿Estás loca, mujer? ¿Loca? Yo soy un narco iris Sí, están las palomas allá Refresándose ¿Por dónde pasamos, mi amor? No, pero es el puente ¿Este es el puente del rey? ¿Cómo se llama ese puente? Ese es el puente nuevo Ah, el puente nuevo No, no sé ¿No en Ronda? ¿Estás cargando a verlo? Bueno, acabamos de cruzar el puente en el caminito del rey No me toques con las manos coladas Increíble, la verdad Muy bueno ¿Viste para abajo? Sí, me gusté todo Para que sepan un poco En la página del caminito del rey Puedes conseguir una entrada Que sin tour, digamos, premium Te sale 10 euros Y tenés unos 50 más o menos De impuesto por sacarla desde la web O servicios Entonces 23 euros Es para la entrada de los dos Tienes que venir hasta acá Y después Para que sepan Como empezás en una parte Y el caminito llega hasta otro lado Que está al sur Tenés que tomarte Para volver al inicio Un bus Así que Recuerden eso ¿Y cuánto sale? Le dejamos acá Anotadito Cuánto es que salió Después del bus Bueno Aquí llegamos Hasta el final Recién estamos por acá El puentecito y demás Con lo cual Deben ser menos de 5 kilómetros En total Otras cositas importantes El casco te lo dan acá Gratis con la entrada Y tenés que inscribirte Y pagarla por internet Y no es que En cualquier horario puede ser Puede haber alguno Que ya tenga el cupo completo Así que Van a tener que ir viendo En qué horario Y qué día Les conviene Y hay lugar Ahora hacemos una paradita Porque le metimos mucha caminata Había muchos lugares para frenar Como que no frenamos De ningún lado Le metimos mucha pila Pero estamos haciendo un descansito Y ahora ¿Dónde vamos? Ya terminó todo Terminaron las cosas lindas Sobrevivimos Una vez más Todo lo que hacemos por ustedes Ni más acá Porque quiero visitar No, si no Pasa nada Bueno Y hasta acá llegó el recorrido Espero que les haya gustado Mucho el video Que lo compartan Si les gustó Un me gusta Sería muy lindo Y díganos En qué otra aventura Quieren que nos involucremos De este lado Como aquí Que venimos Al Caminito del Rey Y bueno Esperamos que les haya gustado Nos despedimos Síganse perdiendo con nosotros Obviamente con nosotros ¡Chau!